Nuevamente, es el feliz retorno de la auténtica muñequita del amor La chica más sexy, uy, 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 la siempre deseada por los solteros Aquí, allá, vayas por donde vayas, siempre estarás, ¡Avisa Coraje! Ya estoy borrachita, de puro sentimiento El hombre que amaba, ya se ha malejado Y por el solito, yo estoy tomando Y por el solito, ya estoy borrachita Ya son varios meses, que ando tomando Buscando y pensando, cómo olvidarlo Olvidarlo nunca, nunca he podido Tal vez con la muerte puedan olvidarlo Ay, amoroso, si supieras cuánto estoy sufriendo por ese bandido Amiga, Anita, no seas tonta Eres bonita, eres bonita Y lo más importante, eres solterita Cuántos quisiéramos tu corazoncito El amor verdadero tarda, pero siempre llega Patrón San Santiago, santo milagroso Hazme un milagro, por Dios te lo pido Haz que esa prenda, vuelva a mis manos Haz que ese chico, se canse conmigo Patrón San Santiago, santo milagroso Patrón San Santiago, santo milagroso Hazme un milagro, por Dios te lo pido Haz que esa prenda, vuelva a mis manos Haz que ese chico, se canse conmigo Borrachita lleguen aquí, borrachita me alejaré No sé a dónde ya me iré, a qué brazos ya caeré Borrachita lleguen aquí, borrachita me alejaré No sé a dónde ya me iré, a qué brazos ya caeré ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué tal estilo! ¡Vuela! ¡Bitman, Rubaldo y Miriam, coraje! ¡Cómo bailan con sus pequeñitas! ¡Kiara y Joanet Rubaldo, coraje! ¡Toda la vida por Páparo más! ¡¿Para qué más?! ¡Vamos, vamos! ¡A lindas, coraje! ¡Ahora sí! ¡Y nos vamos recorriendo! ¡Chimbote! ¡San Jacinto! ¡Moro! ¡Quimbe! ¡Gosma! ¡Páparo más! ¡Mi tierra linda! ¡Eso sí! ¡Yo! ¡Richard Calvo! ¡Nos vamos a bailar! ¡Y zapateadito! ¡Ahora y siempre! ¡Con nuestra guita, coraje! ¡La única! ¡Muñequita del amor! ¡Bueno!